Pero bueno, te decía, Ale, le decía ahí al chat que tenemos un invitado muy, pero muy, pero muy especial. Tenemos mil preguntas seguramente ustedes en el chat también. Pero antes de recibirlo, quiero mostrarles este trailer. Este trailer de uno de los juegos precisamente que les contaba hace un ratito. Que tiene que ver con los juegos de Riot Forge, ¿no? Que ya se han lanzado y además se han revelado a futuro lanzamiento. Nos quedamos con este porque a mí, la verdad, me da muchísimas ganas. Ruined King. Vamos a ver este trailer y después hablamos a la vuelta con nuestro invitado. ¿Qué les parece, verdad? Bien, oigan todo. Tenemos un Halloween que detener. Y recuerden, de ahora en adelante, soy Capitana Fortune. Recibí una visión de la diosa. La niebla negra se reunía en las Islas de la Sombra. Y se hacía cada vez más poderosa hasta cubrirla. No perderé mi ciudad por tus ilusiones de reyesuelo inútil. La oscuridad que se acerca consumirá todo. No hay desafío que detenga a nuestras fuerzas combinadas. No abandonaré mi deber. No de nuevo. Es momento de que la verdad salga a la luz. Aquela quien busca, en la quita la duela. Quizá ya estamos condenados. ¿Acaso la diosa nos olvidó? Vamos. Recibimos golpes, pero estamos en pie. Al fondo. Solo existe una reina. Mi reina. Y como siempre, Ale, con cada cosa que lanza Riot, querés ver más. Es impresionante, ¿no? Querés ver más. Está buenísimo el trailer. Está buenísimo los gráficos. Está buenísima la música, como acá dicen en el chat. Y bueno, seguramente con eso tiene muchísimo que ver nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido a Urbana Play Game. Señor Mariano Vives, director creativo en Riot Games Latinoamérica. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Qué buena instrucción. Y qué buen hype. Tremendo. Tremendo. No, totalmente. Estamos, la verdad que cada vez que veamos alguna cosita que lanza Riot, de verdad que nos entusiasma muchísimo. Preguntarte un poco por esto, María. Bueno, claramente fue, no sé si pasa todos los años, pero este tiene que haber sido uno de los mejores años de Riot, ¿no? Uf, es que si tú te pones a pensar, también un año antes, pues estábamos lanzando Valorant y tuvimos nuestra celebración de los 10 años de League of Legends. Y yo creo que, qué gusto que lo digas como este fue un buen año para Riot, porque yo creo que más bien ha sido una situación de constante entrega, ¿no? Y de consistencia, de cada año estar entregando lo que es, lo que le debemos a los jugadores, ¿no? Que es las cosas que sorprenden, las cosas que... Porque tampoco se trata de que cada año se haga un musical de KDA o de, ya saben, o sea, no, 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 hay que, hay que, hay que inclusive nosotros mismos encontrar nuevas formas de encontrar cómo crecemos año con año en lo que entregamos en cuanto a entretenimiento, en propuesta de entretenimiento, ¿no? Entonces, sí ha sido un gran año, pero creo que ha sido el resultado de muchos años que venimos trabajando ya en llevar a los jugadores las experiencias de lo que sea que entregue Riot, ¿no? Como bien estamos hablando ahorita de Forge, pero podríamos hablar de Arkane, podríamos hablar de nuestros eSports, podríamos hablar de etcétera, etcétera, ¿no? Total, y bueno, pues, ahora le voy a dejar... Claro, yo sé que Graue no puede salirse, se sale de las casillas para preguntarte por Arkane, pero bueno, recién vos mencionabas, hablás mucho de los jugadores, y está buenísimo que hables de los jugadores, que obviamente Riot es una compañía de videojuegos, claramente, y de gamers, y para gamers, esto hay que decirlo, pero justamente con Arkane se han cruzado esas barreras, se han cruzado otra barrera, y hoy por hoy, la verdad, que se han conseguido muchísimos fanáticos o fanáticas que quizás no tenían que ver con el mundo de los videojuegos. ¿Esa fue una idea, no? Traspasar esas barreras y convocar gente desde afuera al mundo de los videojuegos, o es algo que aparece? Yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando estás cambiando de formato, de plataforma, tu entretenimiento, o tu IP, tus historias, inevitablemente vas a también cambiar de la gente que las está viendo, ¿no? Vas a procurar que la gente que las ve te siga a donde vayas, y es por eso que vas a ser lo más honesto con el ejercicio de lo que entregues, ¿no? Porque tú vas a construir lo que sea que construyas de manera extendida, primero validando y entregando con los que han estado contigo, ¿no? Entonces, inevitablemente Arkane ha llegado a mucha gente que no podía haber centrado la historia de Vaya Jinx por jugar League of Legends, ¿no? O sea, mi suegra está viendo a Arkane, y ella jamás ha jugado League of Legends, pero Chance y ahora la convenzco, ¿no? Y creo que sí, definitivamente es una entrada para mucha gente, porque además al cake por en el labana muy alta en muchos lugares. O sea, a la gente a la que le gusta la animación, es una gran serie. A la gente que le gusta la narrativa, esta es una gran serie. A la gente que le gusta League of Legends, esta es una gran serie. A la gente que le gustan las historias de Ronald Reagan, los personajes, es una gran serie. El doblaje, eso te iba a decir. El doblaje, el doblaje. Y creo que me encanta que lo menciones, porque yo no puedo cansar de mencionar que nuestro equipo de doblaje, nuestro equipo de localización, son los cracks de los cracks, ¿no? O sea, han trabajado en League of Legends con el talento que quieran a nivel latinoamericano de excelencia de doblaje, y en Arkane se ve de vuelta, ¿no? O sea, es increíble el doblaje latino de la serie y la recepción que tuvo, ¿no? Y te digo, o sea, creo que es inevitable llegar a nuevas gentes, pero hay que hacerlo con respeto a lo que tienes en las manos y a quién se lo entregas, porque si no nada más te expandes medio a lo bruto y se empiezas a sentir incómodo y empiezas a hacer esta parte de que, oh, hicieron esto por la plata, ¿ya sabes? Claro. A mí me sorprendió muy gratamente Arkane, yo justamente no soy jugador de League of Legends y no sabía con qué me iba a encontrar, y me encontré justamente con lo que decís, con un nivel de excelencia en absolutamente todos los ámbitos, la música, el arte, y bueno, siendo parte de la industria del doblaje y fanático y conociendo a mucha de la gente que participó, como Lalo Garza, como Nicolás Frías, admirando a toda esa gente, la verdad es que no sé cuánto tenga que ver, y esto te lo pregunto también, el departamento de Latinoamérica, ¿cuánta influencia tenga a la hora de tal vez llevar adelante nuestros proyectos y crearlos y participar como para adaptarlo también al mercado latinoamericano? La parte del doblaje es completamente controlada por nuestro equipo de localización, ¿no? Es parte de los servicios que le entregamos a los jugadores con nuestro contenido y entretenimiento y juegos, porque también nuestros juegos están localizados, ¿no? Y podemos hablar también ahorita de cómo está de bien hecho la localización de Ruined King en cuanto a los textos y las voces también, pero definitivamente nuestro equipo de doblaje es nuestro equipo de doblaje, no, jamás lo reduciría el equipo de doblaje nada más, porque ellos hacen localización, ellos entregan una experiencia latina en nuestros juegos, entonces parte de tener un equipo excelente de doblaje obviamente es medular, pero lo que hacen ellos es brutal, ¿no? Y te digo, lo hacen también ahora en Forge, ¿no? Porque podemos hablar de Arkane y de lo excelente que es, pero también Forge y lo que está presentando hoy en día para Riot en cuanto a los nuevos géneros a los que los está abriendo y la manera en la que los está abordando, ¿no? Forge hoy en día tiene sus primeros dos juegos y estamos viendo aún un Rhythm Runner que no sé ustedes, yo soy un ávido ñoño enardecido y juego de todo y consumo anime y ciencia ficción y les digo, juego de todo, ¿no? Y yo la verdad es que no había visto un Rhythm Runner, había visto Rhythm Games y había visto Runners, ¿no? O sea, una cosa es Jetpack Joyride y otra cosa es este, The Dance of the Necromancer o de, o inclusive un Guitar Hero, ¿no? Y ahora mezclan estas dos cosas y es lo que de repente Riot trae a la mesa, que es de, ok, te voy a, sí, sí, sí voy a explorar un género que existe, ¿no? Pero le voy a rendir tributo haciéndolo de la mejor manera que pueda y entregándote una experiencia que sea algo que, pues, solo en realidad pudimos entregar, ¿no? Porque tenemos un gran IP y aunque sí, sí, Heimerdinger, que son los protagonistas de este juego, que también uno de ellos sale en Arkane, ¿no? El profesor Heimerdinger, que es el actor de Jace, que en este juego intenta detener a un agente del caos que se llama Siggs, que es otro pequeñín de su raza de los Jordals, que le gusta detonar cosas, pero lo hace con muy buen ritmo. La creatividad detrás de la música de eso es brutal. Estás hablando de que estás oyendo música con explosiones, pero es súper melódica, súper, súper melódica. Y creo que es otro lugar en donde Riot está poniendo el pie fuerte, en la música, ¿no? Es decir, esta música no es nada más un aquí pianito en lo que te resuelve una situación que te quiero contar, sino es la canción de Sting al final de Arkane, ¿no? Sino es un concierto de stomp con explosiones en Hextech Machine. Y no sé si lo vieron, pero en el trailer que acaban de pasar, es también el remix de varias de las canciones más famosas para los jugadores de Xbox Legends, ¿no? Y creo que El Rey Arruinado es una gran experiencia también, en ese sentido. Totalmente. Antes de seguir con Ari, bueno, acá en el chat te hacen algunas preguntas. Primero, felicitaciones, te dicen, tengo que felicitar Enemies de Dimash in Dragons, es una locura. Sí, completamente. Sí, qué cosa. Por favor. Sí, qué cosa. Me mira, la intro fue espectacular. A mí, yo soy fan, yo tengo el soundtrack de Arkane y yo soy fan de Dynasties and Dystopia, que es la canción cuando Echo y Jinx tienen su momento de pelea y, uf, esa canción me fascina. Terrible, terrible. Acá te preguntan, Maxiale, ¿sorprendió el éxito que tuvo Arkane o era algo que tenían previsto? Yo creo que medir el éxito de algo de ese tamaño es muy soberbio, ¿no? O sea, decir, voy a hacer algo que va a pegar así, que va a ser calificado como masterpiece en Netflix, ¿no? O sea, que va a tirar todas estas percepciones alrededor del contenido basado en videojuegos. Es muy pretencioso decirlo, pero ahí se tiene que apuntar siempre, ¿no? O sea, creo que nunca lo piensas, siempre lo haces pensando que lo puedes lograr. Y la verdad es que es muy satisfactorio ver que sale algo y la gente lo recibe y dice sí, 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 la aprendieron. O sea, porque hay un punto en el que el ser creativo, el proponer, el estar como en la punta de la tendencia de la industria del entretenimiento de los videojuegos también es un lugar muy oscuro, porque no tienes muchos referentes, ¿no? No hay mucha gente alrededor de ti para decir, ah, ellos hicieron esto, ellos hicieron esto. El marketing y el advertising de esto es completamente distinto a lo que conocemos en publicidad, en bienes de consumidor o en otros sectores, ¿no? Es un bicho muy, muy distinto. Entonces, a la hora de que sacas las cosas y la audiencia lo valida, es así como, ¡ay! ¡Uh! ¡No se cayó! ¡Veo, man! Sí, sí, sí. Obviamente estaba construido con un andamiaje sólido, ¿no? Fortish lleva trabajo en los últimos ocho años. Vieron el arte que está detrás de eso, ¿no? Hasta cualquier tipo ahí viendo y haciendo cosas, ¿no? Cómo está escrito, etcétera, etcétera. Pero vaya, si hay un punto en el que en esa caverna tú estás explorando y dices, no sé si ya me fui muy profundo y nadie me va a entender. O si estoy muy al frente y ya todo el mundo vio esto. Entonces, ¡uh! Calibrar eso es durísimo. Yo quiero saber porque, como verás, detrás de mí me gusta coleccionar, como le digo yo acá, falopita, cositas así, merchandising. Yo quiero saber qué se viene y cuándo se viene de Arkane. ¿Cuándo viene merchandising pesado, fuerte, lindo? Pues, te voy a tener que desilusionar, Ale, porque, o sea, yo creo que de entrada mucho de lo fuerte que se vino de Arkane fue digital. O sea, tú hoy puedes jugar con Valle y con Jinx en sus versiones Arkane. Y también se viene, por ejemplo, Circo va a estar para jugarse solamente en TFT, ¿no? Va a haber como ya esas situaciones en las que va a haber personajes solamente de este juego. Skins que salieron solamente. Entonces, obviamente el merch estuvo mucho en los fans del juego, ¿no? En los fans del juego se pudieron llevar muchas cosas porque, pues, en esta situación del entretenimiento cross-plataforma, además, la activación digital fue increíble, la experiencia, porque tú veías un capítulo y eso te entregaba o te ayudaba a ti a redimir una recompensa en algún lugar dentro de nuestras plataformas. Y también podías construir un poco más de la historia, ¿no? Había un portal ahí que se llamaba Reinos Fragmentados, que te decía más de quién era cada personaje y hacia dónde iban ciertas cosas. Y también te dejaba ver un poquito más de los mundos de League of Legends. Pero así como la, ¿cómo dicen en Argentina? Polera es... La remera. Sí, como la campeona. Así como una remera de V, de Arcane y así, pues en mi muy humilde conocimiento todavía no tengo nada cercano. Lo necesito, necesito. Pero hay muchas figuras. Hay figuritas de acción de, bueno, no figuras de acción, figuras coleccionables más bien, de personajes de Riot Games. Están precisamente las figuras que se le llaman las Unlocked de Vi y de Jinx, que no necesariamente son sus versiones de Arcane, pero son los personajes. Y están increíbles. O sea, son, yo veo ahí lo que tienes de Dragon Ball, de Saint Seiya, un poco de Funko, y creo que esas figuritas de Unlocked están justo en tu avenida, Ale. Ojo, anotá, Ale. Anotá, alguien lo busca. Ya estoy buscando. Cualquier cosa le pedimos a Mariano por dónde hay que ir y listo. Exactamente. Y ahí lo vamos a buscar. Pero bueno, Mariano, por supuesto nos vamos a meter ahora en el presente y futuro de Riot Forge. Pero antes, mirá, acá hay una pregunta, la verdad, interesante, que también me interesaría trasladarte de Pablo Hoy, que dice, mi otra pregunta es, si Riot está al tanto de la toxicidad en la comunidad de los videojuegos, como Valorant y LoL, ¿qué está haciendo la compañía para luchar contra eso? Hubo un caso muy viral hace poco sobre una chica jugando Valorant, siendo amenazada, insultada por un energúmeno. ¿Están al tanto de esas cosas? Creo que estamos tan al tanto como podemos y tan lejos de estar al tanto del todo como lo es posible también. Porque es tener los ojos en demasiados lugares al mismo tiempo y seguramente hay cosas que a nosotros se nos escapan y que son inadmisibles. Lo que sí es que nosotros tenemos una política de cero tolerancia ante situaciones de falta de tolerancia a la diversidad o la inclusión o amenazas de muerte. Las personas en nuestra comunidad que participen de esas prácticas saben que son castigados y restringidos, inclusive siendo expulsados de la comunidad. Es un tema bien complicado de hablar y yo sé que habría muchos que quisieran que dijéramos sí, la respuesta a la toxicidad es esta y la vamos a implementar así. O vamos a ser todavía más inquisitivos con buscar quiénes son los disruptores. Y creo que todo es válido. Creo que todo lo que sea algo que ayude a crear mejores espacios seguros para que todos podamos disfrutar de ser quienes somos en nuestros juegos favoritos. Es una gran idea, ¿no? Pero al final del día también depende mucho de nosotros. Que la pregunta se haga nada más hacia qué está haciendo Riot es válida porque debemos de tener esa responsabilidad. Y como lo menciono, tenemos una política de cero tolerancia con eso. Pero también depende mucho de nosotros. No hay que esperar a que exista una inquisición o un castigo divino para nosotros ser buenas personas, ¿no? O sea, al final estamos jugando videojuegos. ¿Qué cosa es más hermosa que jugar videojuegos con tus amigos? Y con desconocidos también, ¿no? ¿Por qué llegar a eso? Sí, sí, y ni hablar. Depende bastante de nosotros también. Nosotros no darle lugar. Cada uno de nosotros. Eso tenemos que internalizarlo. Cada uno de nosotros tiene que expulsar al que no está haciendo lo que corresponde. Una vez que todos nosotros hagamos también ese cambio, por supuesto que también empujaremos a denunciar. Oigan, Riot, somos todos estos los que estamos viendo a este señor. Claro, Riot provee a los jugadores de las herramientas correctas para denunciar conductas inadecuadas. Y es parte de lo que hacemos, ¿no? O sea, ahora sí que ustedes o los jugadores son los que nos ayudan a calibrar ese tipo de situaciones y de conductas. Por eso la participación es importante, ¿no? Total, totalmente. Nos metemos entonces ahora sí en el presente y en el futuro de Riot Forge. Hablábamos un poquito de Reignet, de Ruin King. También de Hextech. Mayhem, contanos un poquito de cómo fue ese proceso. Y esto que está pasando últimamente es que el lanzamiento no es que termina, ¿no? Bueno, listo. Laburamos para que se lance y ya está. Se lanzó y ya terminamos. No, no, ni hablar. Eso es solamente el puntapié inicial para seguir laburando en esos juegos, como ustedes lo vienen mostrando bastante, ¿no? Con League of Legends y con todos sus productos. Y bueno, ¿qué se viene además de estos dos juegos? ¿Qué más se viene por delante en el futuro cercano para Riot? Bueno, pues, como bien lo dijiste, esto fue el puntapié de lo que se llama nuestra marca Forge, ¿no? Nuestra marca Forge es una publicadora de videojuegos en donde Riot se asocia con estudios que son expertos en sus géneros, traen buenas propuestas y además nos ayudan a nosotros como Riot a llevar nuestro IP, como lo platicábamos en un principio, a diferentes plataformas, ¿no? Chance y yo como Riot jamás voy a ser capaz de construir un Rhythm Runner si no me asocio con la persona favorita. Un turn-based o un juego de batallas por turnos. Pero por ahí está Airship Syndicate, que son unos expertazos, que además tienen al señor Joe Madureira de director de arte, que todos lo conocemos en la comunidad geek como la leyenda de la ilustración que es. Y entonces, bueno, pues la propuesta se vuelve interesante porque dices, ok, ya puedo entregar una historia que no podía entregar en el juego, en un nuevo formato, y a través de las manos de expertos que me van a llevar a una entrega con éxito, una entrega con respeto al género y con respeto a los jugadores del género, ¿no? En la misión y en la cabeza de Riot siempre, en el centro, están los jugadores. Entonces, pues por respeto a los jugadores del género, de los, este, ay, batalla por turnos, de los juegos de batalla por turnos, pues es que vamos con quienes son conocedores del género y creamos nuestro juego, ¿no? Y no es nada más así de, ah, pues, ¿qué creen? Aquí creemos que sabemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con esa parte de mantener al jugador en el centro y querer siempre estar a la vanguardia del género y siempre traer una propuesta de algo que tú bien lo dijiste, Ari. En la introducción estabas diciendo algo así como de, este es su año, y bueno, me lo preguntaste, pero decías algo también como de, cada cosa que sacan nos sorprende. Pues es un poco por eso, ¿no? Vamos a regresar a ser honesto con la misión. Vamos a entregar esto porque es la forma en la que entregamos un pedazo de historia que no les podíamos entregar a los jugadores de otra manera. Y es, y es así como debe ser, ¿no? Es el spin-off de un juego. Sí, exacto. Yo te quería preguntar si a nivel Latinoamérica, a mí, por ejemplo, con el estreno de Arkane, yo no sé si en México hubo algún evento con, por ejemplo, los actores y actrices de voz de la serie, pero soñaba con eso también, ¿no? Como tener un evento físico de presentación de la serie, tal vez aquí también en Argentina, ¿no? En donde a lo mejor poder estar con los actores y actrices de voz, tener parte del equipo, obviamente, creativo y artístico, estaría buenísimo poder tenerlo a nivel Latinoamérica. No sé si esto se ha hecho, te pregunto. Bueno, ahora sí que el COVID y nuestra situación pandémica es complicada para eso, ¿no? Y digo, así como podría existir una videollamada con el talento, como tú bien dices, el que estén ellos ahí, que te cuenten de vivo a su experiencia, siempre va a ser mucho más impactante, ¿no? Al menos para nosotros que todavía reconocemos lo que es tocar a alguien cuando lo tenemos enfrente. Pero, bueno, pues la situación de pandemia nos jugó medio chueco para poder lograr cosas. Definitivamente tuvimos que concentrarnos mucho más en los espacios que podíamos controlar y éramos los que teníamos más cerca. Entonces, la Ciudad de México quedó con algunas de las activaciones, pero no por eso. Dejamos de hacer cosas en toda Latinoamérica. Y no sé si vieron que por ahí también agarramos un artista de murales argentino y estuvimos pintando un mural que representa un poco la relación de las dos hermanas y eso estuvimos haciendo en varios lugares de la TAM, ¿no? Además de que de todos lados pusimos los anuncios que a los jugadores los hacía sentir súper orgullosos el ver el anuncio de la serie de su juego ya en un lugar en donde antes veían el anuncio de la serie de otra cosa, ¿no? Deja tú de sus papás o de sus abuelos o de su hermanito, de otra cosa. Hoy vieron a ellos y eso se siente en el Coral. Total, totalmente. Mira, acá Gotzer hace una muy buena pregunta en el chat que dice ¿Hay alguna razón por la cual los últimos campeones de LoL tienen formas más humanas y se dejó de hacer diseños más, entre comillas, monstruosos? No sé qué tan de acuerdo estoy con eso. Quiero recapitular los últimos campeones de LoL Formas más humanas O sea, tal vez no han salido personajes tan monstruosos como lo suelen ser figuras que sí, literal, son un ser del vacío, ¿no? O un monstruo submarino Pero, por ejemplo, yo creo que acabamos de sacar un personaje que es igual uno de los pequeñitos, un yordle que maneja una sombra que es como su arma y eso no lo veo cercano a estos personajes más humanos y que sí tienen esta estética más como edgy, ¿no? Y es porque también yo creo que, seamos honestos hay de repente tendencias visuales por las cuales nos inclinamos, ¿no? Ahorita hay razones por las cuales lo que está de moda está tan de moda Entonces, de repente, pues acercarte un poquito a eso y explorarlo probablemente te lleve a crear un molde que de repente se siente medio definitivo pero en realidad son exploraciones, ¿no? Y son momentos y son contextos que tomamos para poder crear a los personajes Entonces, yo no diría que ¡Ay! Ese es el camino que va a tener Riot ahora cada vez que diseñe personajes Como les menciono, ahí está Vex, ¿no? Que está justo, y justo lanzó Si no me equivoco, es el último campeón que ha lanzado Y espero no equivocarme porque creo que en el chat ya me van a matar Pero no, es el último campeón que ha lanzado y definitivamente no tiene esa forma humana y elegante, ¿no? Claro, por eso, pero bueno En síntesis, no hay ninguna decisión de Riot en ese sentido No, no, para nada, no, para nada Siempre Riot abierto a la exploración y a literal lo que descubramos que nos trae valor a los jugadores Si el día de mañana creemos que es correcto un lobo de tres cabezas porque así es como se está viviendo la necesidad de un personaje de habilidades dentro del juego o inclusive de alguna expresión de un arquetipo pues se hace, ¿no? Todo con afán de tener un buen world building una buena historia, una buena narrativa y un personaje que una vez más mantenga el juego vivo y tan revolucionario como lo es creo que esa es la clave para cuando Riot te hace personajes no que tan guapos son Totalmente, totalmente Me quiero meter, porque estamos hablando obviamente mucho de tu presente de tu futuro, ¿no? Como Riot, obviamente se te ve muy apasionado por el lugar en el que laburás un lugar que se ha convertido, si querés, en un lugar de deseo de muchísima gente y eso debe estar bueno, ¿no? Estás laburando en una compañía donde mucha gente quiere laburar y eso debe estar buenísimo tanto para Riot como para Riot en general No, muy afortunado Pero quiero preguntarle Perdón, María, te quería preguntar más que nada por tu pasado, si querés O sea, ¿cuándo fue que descubriste tu pasión por los videojuegos? La pasión por lo que haces, en realidad ¿Siempre fuiste amante de los videojuegos? ¿Te fuiste enamorando de a poquito? Bueno, yo soy productor de contenido audiovisual de profesión como un ecólogo, mercadólogo y yo empecé mi carrera en el mundo del contenido digital cuando el contenido digital pues empezó, ¿no? O sea, generacionalmente me tocó fue como yo entendí cómo hacer cosas en internet desde muy, muy joven y eso lo mezclé con mi pasión por, en realidad no es solo los videojuegos es mucho de la cultura geek y me apasiona todo lo que es ciencia ficción soy gran fan de las dos casas de Marvel y de DC inclusive también de cosas que hacen más personas Un estudo hermoso Sí, mi estudo de Capitán América Ahí está Y no, ahí tengo ahí mi Darksaber del Mandalorian que también soy muy fan tengo un casco de Iron Man mis cómics, soy súper fan de Spider-Man mis cómics, tengo unos cómics de Spider-Man firmados por Scott Campbell unas portadas que me fascinan Entonces, soy muy ñoño desde pequeño porque me encantan las historias y me encantan los héroes, ¿no? O sea, creo que por ahí caí como todos Pero para mí los videojuegos toman un rol bien importante en mi vida ya más llegando a mi pubertad donde me empiezo a topar con un PlayStation 1 después de haber pasado pues por un Sega, por un NES por un Super Nintendo por un bla, bla, bla y me topo ahí con lo que yo llamo mi trilogía, ¿no? que fue lo que a mí ya me dijo es que para mí los juegos son algo muy distinto yo ya veo esto no como mis amigos yo ya lo veo como algo que me apasiona de otra manera o sea, yo prefiero jugar un juego que ver una película con ellos y fue que yo encontré Resident Evil 2 Metal Gear 1 y Final Fantasy 7 entonces creo que la verdad es que o sea, sí son como muy grails esos juegos para mí y eso, o sea, como que me vi jugando eso y dije pues qué más hay, ¿no? y como que de ahí ya el hoyo de conejos se fue haciendo más grande hasta que un día tuve la oportunidad cuando Riot Games ve las posibilidades de abrir una oficina en Latinoamérica en específico en la Ciudad de México porque antes también teníamos oficinas en Chile pero ahora ya estamos todo tan concentrado en México cuando existe esa oportunidad pues a mí me llaman un amigo mío me recomienda con el que en ese entonces era el country manager porque ya habían trabajado juntos y le dice porque de hecho mi amigo también es productor y justo lo habían querido como que reclutar a él pero él no juega un carajo entonces pues no le funcionó y entonces llegó mi amigo y dijo pues te recomendé a ti porque yo sé que a ti te encantan esas cosas yo le dije tienes toda la razón del mundo ¿no? y literal pues en ese momento tuve ya como mi primera llamada y empezó mi proceso de reclutamiento es decir que ha sido uno de los procesos de reclutamiento más rigurosos que he tenido que vivir en mi vida pero lo vale la gente aquí adentro pues está preparada para todo y como dices no Ari es una situación muy codiciada y muy afortunados de trabajar aquí en Riot de verdad no saben yo todos los días que me levanto y pienso en lo que hago no lo puedo creer y explicarle a mis papás siempre es muy difícil ¿no? pero si volteo y veo a si volteo y veo a mí yo de 10 años y le digo oye vas a estar aquí y es inevitable hacer así como wow wey una locura una locura hermosa así como así como tu ah a ver pone el mural este mira ahí está claro está el mural uno estuvo en México otro estuvo en Uruguay otro estuvo en Argentina otro estuvo en Perú otro estuvo en Colombia y otro estuvo en Chile no es cierto no estuve en Uruguay entonces estuve en Chile perdón mi mala información fue en Chile este y y y el concepto de esto porque aquí esto sí es mi chamba y esto es mi creatividad o parte de mis ideas el concepto de esto es que siempre siempre en los murales queríamos presentar la dualidad de las dos hermanas bajo la mirada del artista que escogíamos había quien sí se apegaba a hacer figuras más como lo que vemos aquí que tú claramente ves esa cara y ves que es y y James del otro lado y los colores que era como una situación más frontal a lo que estamos haciendo y había quien sí hacía figuras un poquito más abstractas o reinterpretaciones más de su pues craft ¿no? de su estilo artístico totalmente marian así como a vos te recomendó un amigo ¿no? ahí adentro del radio yo te tengo que recomendar a un amigo un amigo que para mí es de los mejores actores de doblaje de la región el señor alegra ave para mí alegra ave tiene que hacer algo te pido por favor marian por ejemplo la voz de circo que es Nicolás Frías fue uno de mis mentores acá en Argentina así que wow si ustedes me avisan y yo me voy a México a grabar aunque sea el hombre cuatro que aparece por ahí no le importa déjame déjame presentarte a nuestro equipo a nuestro equipo de LOC y platica con ellos porque la verdad es que también siempre es de involucrar a gente que forma parte de nuestra comunidad de una u otra manera para que también estén dentro de lo que hacemos ¿no? o sea hemos hemos logrado hacer cosas como desde incluir algunas líneas de de los campeones sugeridas por la comunidad en el juego hasta pues hoy en día sucederá una etapa de Worlds en México ¿no? si eso te iba a preguntar esa era mi última pregunta porque estábamos hablando uy este fue el año de Riot imposible no decir que el año que viene va a ser el año de Riot ¿no sabes? claro donde van a tener ni más ni menos que Worlds en México nos volvemos locos vienen unos juegos también porque obviamente ya no hablábamos de eso pero en Forge se anunció un juego más que es el juego de exploración muy parecido a lo que se vio allá afuera con Rhyme con The Last Guardian con Journey con estos juegos que son muy de exploración de templos y resolver rompecabezas para que te den una pista para saber cuál es el siguiente lugar que tienes que conocer con ese espíritu vamos a explorar lo que en Runaterra se le conoce como el Freljord que es nuestra versión de las tierras heladas y vamos a estar guiados por nuestros personajes principales que son Nunu y Willump que son un niño y su jetty y como ellos van descubriendo y desentrañando un poco esta historia de este lugar porque algo de lo que entrega el Rey Arruinado que es increíble es que una vez más así como lo hace Arcane profundiza sobre personajes de manera en la que no lo habíamos hecho antes líneas de texto todo hay un montón de cosas que escudriñar y que sacar entonces el hecho de que venga Everson que también es un juego de exploración pues creo que también va a traer a los fans muy con los ojos puestos más bien con la mira puesta en Riot para que les entreguen más de su preciado lore y por otro lado a la gente que le gustan los juegos de exploración pues también tengan un juego fregón de exploración nuestro juego de peleas también necesitamos en el marco de Arcane que incluíamos a Echo y a Jinx dentro del juego entonces también por eso hicimos el anuncio y yo también estoy muy emocionado por ese juego yo soy muy fan de los juegos de clases y bueno como bien lo dices al parecer estamos cerrando el año con la cereza del pastel de los anuncios al menos para Latinoamérica porque para nosotros sabemos la importancia que representa esto la pasión que tenemos por el deporte etcétera etcétera que es que tendremos una etapa de la competencia mundial de League of Legends la cual es famosísísísísísísísima así como para ponerlo en perspectiva con la audiencia aquí es muy grande es un evento muy magno para nosotros y muy importante dentro de nuestra comunidad y dentro del juego y una etapa de ese evento va a suceder en Latinoamérica entonces pues muy orgullosos de eso y esperamos tener un gran momento que compartir con la comunidad para eso para Worlds para compartirlo con ellos y esperamos Mariano que Urbana Play Game esté ahí y conocernos personalmente y estar ahí cubriendo lo que va a ser Worlds en México que gusto conocerlos si estaría buenísimo vamos a hacer todo lo posible para vernos yo necesito figuras de Arkane por favor te lo pido que no has jugado para mí los personajes son los de la serie mira me das un segundo me das un segundo no sé si esto o sea la producción me dejé pararme de mi lugar y traer por favor sí claro que sí Mariano esto me va a hacer mal esto te va a hacer mal vos lo pediste vos lo pediste Graue ay porque yo me meto en estas cosas ahora no voy a poder parar claro y ahora que es todo eso y sí y sí exactamente para los que la gente del chat que me quiera obsequiar yo la verdad soy un gran fan de Echo quien vio Arkane ya también lo conocí aquí está aquí estamos no aquí estamos increíble este es Echo y bueno es una figura más estilizada también es así y aquí está también mi súper favorita a mí yo cuando cuando empecé a jugar League of Legends uno de los personajes que más me llamó la atención siempre fue porque se me hacía muy cool que esta mujer por qué no puedo centrar la cámara ahí está esta mujer trae un pedazo de tutu y también los guantes de box más grandes del mundo ya sabes es la mejor combinación de 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 que he visto en mi vida ya sabes me gustó mucho me gustó mucho y de ahí pues ya la acarré y ya me centraste la semilla de la discordia voy a tener que empezar a buscar acá a ver donde consigo eso es así vos lo pediste vamos por esas figuras no hay otra es así marial ha sido un placer esperábamos este verte el año que viene conocernos este y bueno disfrutar mucho más de todo lo que Riot tiene para darnos a todos a todos nosotros los gamers este todos los gamers sabemos Riot y sabemos que Riot nos ama a los gamers así que mil gracias marial mil gracias por este momento gracias a ustedes gracias por tenerme que emoción y cuando quieran y si ojalá nos conozcamos prontísimo abrazo de varias muchas gracias